Yo soy de rancho, soy de mota hacia caballo, soy nacido y criado en el monte Barranco Cibre, yo me he navegado el olor a ganado, costales de mota al cantar de los gallos. Con frijoles y agua y sal, mis padres me dieron crianza, no compré más de un buen catre y una cobijona para las heladas, y cuando el calor apretaba macizo, en el río me bañaba. Pero también me gustan las marcas, vestirme a la moda, montar buenos carros, y aunque mi dinero sea ranchero, que vale lo mismo, no me lo he robado, los cerros forrados de la mota ingreña, costales llenando. Y ahí va para toda la plebada de Estados Unidos, Diego, es parte de Miguel y Miguel y el Perón, en un racer a caballo, una troca ganadera, que importa que sea el terreno, barrancos y brellos por la carretera, y si ando enfiestado, no más con plebitas, la jame me espera. La Virgen de Guadalupe, San Judas en el pecho, es cierto que soy creyente, y aunque soy muy plebe, también soy muy serio, si se han preguntado, que lo mujeriego viene de mi abuelo. Con orgullo digo, soy de rancho, no olvido el pasado, desde el año, y aunque mi dinero sea ranchero, aunque vale lo mismo, no me lo he robado, los cerros forrados de la mota ingreña, costales llenando. Y ahí quedó, viejones, para toda la plebada de Estados Unidos, de parte del pelón, mi amigo aquí, Miguel, Miguel y Miguel, el grupazo de Aragón. Ahí quedó, viejones.